El mundo de la música está de luto tras el fallecimiento del maestro Armando Manzanero. A los 86 años de edad, Manzanero murió de un paro cardíaco a consecuencia del COVID-19. El cantautor yucateco ingresó en un hospital de la Ciudad de México el pasado 17 de diciembre debido a problemas respiratorios causados por el virus. Su salud fue empeorando con el paso de los días y en la madrugada de este lunes se confirmó la trágica noticia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le dedicó unas palabras al artista en su conferencia de prensa. Es algo muy triste, don Armando Manzanero, un gran compositor de lo mejor del país. Eso es sin duda si se espera que en las próximas horas los restos del artista sean cremados y enviados a su natal Yucatán. Aunque todavía también se espera la confirmación por parte de la familia. Como pequeño homenaje a Armando Manzanero, la propia conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador finalizó con los acordes del tema Adoro, uno de los más populares del cantautor mexicano.